Este video está destinado a las personas que conocen poco o nada Bandinabox, con la idea de mostrar un poco a nivel general para qué sirve y qué se puede hacer con él. Por definición es un arreglador inteligente, es decir, un programa en el que podemos introducir un guión armónico, o sea, un cifrado, escribiéndolo en el teclado del ordenador, decirle los compases que ha durado nuestra canción, en este caso cuatro, configurar si queremos que lo repita varias veces o no, configurar la velocidad y reproducirlo en un estilo que podemos seleccionar desde aquí. Este es el estilo que hay seleccionado, hay, fijémonos que hay una lista de 7.240, por lo cual hay un buen set de filtros para buscar, pero bueno, tenemos seleccionado este, aquí nomás, por ejemplo, cerca ya tenemos en otra categoría un estilo árabe, quiere decir, hay mucha variedad. Y el programa lo reproducirá con esos parámetros, a esa velocidad, con ese número de coros y ese número de repeticiones. Podemos escribir nosotros mismos el cifrado o usar archivos que ya existen. Yo tengo, por ejemplo, aquí el Real Book, en archivos para Bandina Box, que son ya los temas hechos, incluso algunos con melodía. Para mí, yo toco el bajo eléctrico, hubo un antes y un después de descubrir esto. Podemos, desde esta sección de mezclador, mutear un instrumento, por ejemplo, el que está haciendo la melodía, y evidentemente podemos configurar la velocidad, tocarlo más lento, repeticiones y todo este tipo de cosas. También podemos muy fácilmente cambiarlo de tonalidad, que es un recurso muy necesario en el estudio. Transporta instantáneamente cifrado y melodía. También tiene una función que es muy útil para estudiar lectura. En cualquier instrumento, a través de la hoja guía, nos muestra el instrumento que tengamos seleccionado aquí, que en este caso es el bajo. Ahora nos está mostrando con la tablatura, pero esto, si vamos a la ventana de notación general en las opciones, podemos quitar la tablatura, entonces ya no nos la mostrará aquí, y es una herramienta muy práctica para lectura. Aquí nos está mostrando el bajo, pero yo puedo seleccionar el instrumento que quiera aquí, por ejemplo, bueno, la guitarra de acompañamiento es un cifrado, la guitarra que toca la melodía. Piano, no sé si tendrá, no, piano tiene notas. Y desde luego, y nada más adecuado en este tema, es posible bajar la velocidad, hasta llevarlo a una velocidad que podamos leer, y eso es lo que nos sirve de práctica. O sea que todo es válido para cualquier instrumento, para cantantes es ideal para poder probar diferentes tonalidades, porque con un clic lo llevas a la tonalidad que sea, y lo reproduce además con la melodía. Bueno, le habíamos bajado la velocidad para practicar lectura, ahora podemos, y bueno, puedes probar todas las tonalidades, con melodía o no, la podemos mutear de aquí. Y ya que hablamos de cantar, Bandinabox también abre archivos de karaoke, de extensión car, ofreciéndonos naturalmente las mismas funciones que en sus archivos, de configurar velocidad, tonalidad, etc. Para la composición es una herramienta perfecta. Para una composición en la que haya un patrón rítmico fijo, estándar, como una bossa nova, un swing, o cientos de otros estilos definidos, se puede componer directamente en Bandinabox, ya que nos permite grabar melodía, en MIDI o en audio, o incluso crear arreglos rítmicos. Los patrones también pueden modificarse y guardarse como nuevos patrones, o crear los nuevos desde cero. Y para quienes utilicen otros métodos de composición, pensemos que cualquier pista podemos guardarla como MIDI o en diferentes formatos de audio. O sea, cualquier cosa que generemos aquí, un piano, una batería, un bajo, podemos exportarlo y abrirlo en otro programa. Además, la versión Megapack, que es esta con la que estoy trabajando, que es una de las más grandes, bueno, la más grande que se puede comprar por descarga, permite utilizarse como plugin en una DAW, en un secuenciador, un Cubase, por ejemplo, con lo cual, pues, podemos sincronizarlos. Tiene una sección muy interesante de práctica, donde encontramos, por ejemplo, en la central algunas de las cosas que yo ya había comentado, como por ejemplo, cambiar el tiempo, ¿no? Aquí lo estoy tocando a la velocidad normal, lo podemos poner a la mitad, bueno, lo vuelvo aquí, o transponerlo para diferentes instrumentos. Hay un par de juegos muy didácticos sobre los que no voy a entrar ahora, porque quiero ir más rápido y luego al final puedo dejar algunos. Hay que acertarle con la nota para matar al marciano. Este otro de tocar música es muy similar al juego que se llamaba Simón. Seleccionamos el número de notas con el que queremos jugar y tenemos que repetir la melodía que la podemos tocar aquí en estas teclas o con estas letras que nos marca. Ahora las estoy tocando con el teclado del ordenador. Y una parte de entrenamiento del oído también muy útil, que como decía, bueno, no voy a entrar en detalles porque la idea es tener una vista general. Tiene muchísimas opciones de visualización. Podemos ver cualquier instrumento reflejado en el teclado de un piano. Por ejemplo, en este caso es el piano, pero podemos seleccionar el bajo o la guitarra que hace la melodía y lo mismo con un mástil de guitarra. Aquí tenemos la melodía o el bajo o el piano todo representado en un mástil de guitarra. También esta ventana que es un poco profusa en secciones puede ser ocultada desde aquí o con el atajo de teclado y nos queda una visualización más de partitura. También la mezcladora la podemos ocultar. Todas estas ventanas como la de la hoja guía se desanclan del programa y son redimensionables y pueden estar unas sobre otras. Incluso yo aquí me puedo llevar esto a otra pantalla que no está saliendo en el vídeo que tengo al lado y quedan allí. Quiere decir que se comportan de manera independiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como dije al principio la idea era dar una visión general de las prestaciones básicas y principales de Bandina Box para quienes aún no lo conocieron. En otros vídeos que hay en este mismo canal en una lista de reproducción específica para Bandina Box podrás ver tutoriales para funciones más avanzadas y se irán agregando regularmente. Pero de todas formas si hay alguna cosa que no encuentras y te gustaría saber déjamela en los comentarios y si me es posible te daré respuesta. En Aula Actual somos distribuidores de Bandina Box y además hemos creado la licencia educacional que es un descuento especial para estudiantes y profesores de música. De modo que dar soporte para Bandina Box es una de nuestras ocupaciones.